Miren señores, gracias a Amado y a todo el equipo de producción. Atención Maciel Sánchez, ¿tú sabes por qué el doctor Waldo Ariel Suero estaba incómodo respondiendo la pregunta? Porque a la gente no le gusta que tú le des, como se dice en el campo, por el pelado. Ahora, Waldo Ariel Suero llama a este programa y él cree que se le vamos a dejar pasar, que todo lo que él diga es palabra de rey. Aquí no. No, aquí no. Cuando yo le hacía la pregunta a él de la cantidad de muertos que estaba reportando el Ministerio de Salud Pública versus la cantidad de muertos que estaban reportando las direcciones provinciales, ¿ustedes creen que es verdad que el presidente del Colegio Médico no lo sabe? ¿Ustedes creen que es verdad que el presidente del Colegio Médico no sabe la cantidad de muertos? ¿Tienen control? Porque es que hay un presidente en cada seccional. Y además ellos tienen la conexión con los médicos en las clínicas y en los hospitales. O son profesores los que están en las clínicas, son médicos, y los que están en los hospitales son médicos que pertenecen al colegio. Lo que pasa es que estaba incómodo. Pero además de eso, siempre yo le digo a la gente, tenga una agendita y un cuadernito para anotar cosas. Usted anota, déjame ver. Yo le anoté, pónganlo ahí muchachos, porque me pareció extraño. Miren, dice Waldo Ariel, eso está en vivo, muévanlo para que vean que es en vivo, que eso no es una foto. Lo pueden mover, mírenlo. Denle para arriba para que vean la fecha. Irán la fecha ahí, 6 de marzo. 6 de marzo, dice ahí, Waldo Ariel Suero, dice, en el país no hay cepa brasileña. Dice, pero no descarta que llegue. Pero qué bien, no hay cepa. Pónganle la otra para que ustedes vean. Médicos preocupados porque nuevas variantes estén en el país. Y entonces dicen, ya están en el país. Suban para, miren la fecha, denle para arriba muchachos. Y pongan la fecha. ¿Cuándo es? 9 de marzo. Tres días de diferencia. Y con esos tres días de diferencia, le tiré un gancho a nuestro amigo Waldo Ariel Suero. Y le pregunté, ¿cuándo entró? ¿Por dónde entró? Porque como él dos días después me dice a mí, dos días después prácticamente, porque si lo dijo, verdad, el día 6, lo dijo durante el día. Y entonces el día 9 lo dijo durante el día, o sea que ni siquiera tres días han pasado, sino dos. ¿Por dónde entró? ¿Quién está contagiado con esa cepa? ¿Quién hizo el estudio? ¿Cómo se sabe? ¿Se mandó eso a Atlanta, como él dijo? ¿Mandaron esa cepa a Atlanta? ¿A identificarla? ¿Qué tiempo dura eso? Haciéndose ese estudio para entonces luego tener la respuesta. Señores, para hablar mentira y comer pescado hay que tener mucho cuidado. Eso dicen. Waldo Ariel Suero aparentemente tiene un maridaje, y ese es el problema de los gremios, cuando están al servicio del poder. Ahí hay un problema, cuando están al servicio del poder, cuando se hacen lo gracioso. ¿Ustedes han escuchado a Waldo Ariel criticando las acciones del gobierno? No. ¿Ustedes han escuchado a Ariel pronunciarse con relación a las jeringas? No. ¿Ustedes han escuchado a Ariel ahora contra las ARS? Porque hay que cambiar, hay que dar para acá, miren. No, 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 para acá no me apunta, apúntame para allá. ¿Por qué cree que en este país hay un grupo de borregos? No, no, no lo hay. Por eso estaba incómodo. Porque cuando yo sabía que Waldo Ariel Suero venía para acá, dije yo, déjame guardarle estas tres preguntitas a Waldo. La de los muertos, la de la cepa, y la de la pertinencia y la procedencia, o más bien, la imprudencia de querer paralizar los servicios en este momento. Por eso estaba incómodo. Así que al amigo Waldo Ariel, cuando vuelva a llamar a este programa, que por favor traga información concreta. Información concreta. Ah, nosotros no sabemos, nosotros no tenemos laboratorio. ¿Cómo que ustedes no tienen laboratorio? ¿Ustedes son los médicos? Ustedes son el gremio que tiene asociado a todos los médicos. No tienen laboratorio. Ustedes tienen toda la información. Lo que pasa es que una cosa es cuando usted está en oposición y otra cosa es cuando usted está en el gobierno. Y esa es la diferencia con Waldo Ariel Suero. Esa es la gran diferencia con él en este caso. Aquí no. Te puedo llamar a otro programa y se lo dejan pasar. Aquí no. En este programa, no. Aquí se saca la información que el pueblo quiere escuchar. Y aquí no le pasamos esas arrogancias a nadie. Que no, aquello, no. Nosotros no hacemos esto. No tenemos información. Ustedes se suponen que tienen que tener más información que yo. Tienen que tener mucha más información que yo. Y por eso decía que hace más de dos meses que aquí que Luis Rosario Socias dijo que iban más de 200 muertos en la provincia de Duarte. Y en el boletín de ayer, de antes de ayer, del día, verdad, en el último, del día 8, es que dice, salud pública, que van 202 muertos. Oigan eso, señores. Faltándoles respeto a la población. Faltándoles respeto a la población y mintiéndole. Pero como a la gente no le importa eso. A Dios que no haga reconfesado. Por otro lado, tenemos las imágenes de la escuela, muchachos. Si yo le pedí al equipo de prensa que, por favor, me ubicara las escuelas de San Francisco de Macorís, algunas imágenes. Vamos a ponerla full pantalla para que la gente la vea en las condiciones. Yo no he podido ir estos días a verla yo personalmente. De manera que voy a confiar en estas imágenes. Las imágenes son recientes. De cuál es la condición de las escuelas. Vemos ahí equipos que están, verdad, natural. Eso que ustedes ven es natural, de que está encubierto. Pero como no se le está dando uso en las escuelas, es normal que esté encubierto. Y ahí ustedes ven parte de las condiciones de las escuelas, de cómo está todo. Y yo quiero preguntarle precisamente al Ministerio de Educación. ¿Cómo están las escuelas? Yo quiero ir. Yo voy a ir a las escuelas. Me parece que esas imágenes son viejas. Porque yo veo estudiantes ahí, entonces. Atención, equipo de producción. Yo veo estudiantes ahí. Me parece, entonces, que las imágenes son viejas. No sé si estamos colocando, verdad, para que no nos engañemos, las que se pidieron. Estas me parece que son recientes, pero vi una ahí, una imagen que tiene estudiantes. Entonces, no podemos confundir a nuestro público. Es preguntarle al Ministerio de Educación. Los cancelados fueron repuestos. La información que yo tengo ahora de ADP es que de los cancelados solamente han sido repuestos aproximadamente un 30% de todos los cancelados. Entonces, esa gente que se supone va a trabajar están ahí. Los guardianes de las escuelas están ahí. Los consejos de las escuelas están ahí ya. El personal administrativo está ahí para responder a la situación de los estudiantes. Está ahí. Además, las escuelas están en condiciones para iniciar de nuevo. Están limpias. Están adecuadas las escuelas para iniciar. ¿Cómo están los baños? ¿Tienen las escuelas agua? ¿Alguien puede responderme eso? ¿Alguien me escucha? ¿Se escucha eso para el Ministerio de Educación? ¿Se escucha eso? ¿Lo van a escuchar? Porque ellos ven el programa. Sí, ellos lo escuchan. Y lo ven el programa. Atención, la directora regional de Educación, están las escuelas listas para iniciar. Yo esta tarde voy a hacer un esfuerzo por ir a algunas escuelas, visitarlas y verlas con mis propios ojos, porque no las puedo ver con los ojos de Amado. Iré con los míos a ver las escuelas, a ver la situación. Pero yo no voy a ir a las escuelas de renombre. No, 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 no. Imagino que los mullichos de prensa normalmente siempre... María Castillo. Que siempre vamos al Liceo y se la Pepín, a la mano María Castillo. No, 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 no. Yo voy a ir a otras escuelas, no voy a decir a cuáles, porque hoy yo quiero ver cuál es la condición de esas escuelas. Y, naturalmente, saber si en cada escuela ya fue repuesto el personal que fue cancelado, que fue desvinculado por el gobierno actual. Por último, decirles que es evidente, yo lo decía en junio, es evidente que el año escolar a nivel virtual, en sentido general, en su esencia... Óigame bien, amigo televidente, para que después no me saquen de contexto. En su esencia, fracasó. ¿Por qué? Porque a esos estudiantes que están recibiendo la educación de manera a distancia, nadie los va a evaluar. Y adivinen qué va a pasar con ellos. Lo van a pasar a todos. Por lo menos la mayoría. Para que después no digan, mira... Por lo menos la mayoría, el 90% de los estudiantes va a pasar de curso. ¿Qué curso? ¿Realmente tienen los estudiantes? ¿Lograron desarrollar las competencias? Ojo. Ojo. Usted que me está viendo. Desmóndese sus pasiones políticas. Desmóndese todo. Un año escolar se diseña en tiempo, ¿verdad? De principio a fin. Para que en ese tiempo, mes tras mes, día tras día, hora por hora, ese estudiante desarrolle unas competencias que se van a ver al final. Las cuales deben ponerse de manifiesto. Competencia. La evaluación por competencia. Déjame ver si Israel Puentes, que está en quinto grado y debe pasar... ¿Cómo que se llama ahora? Sexto. No sé, eso lo han cambiado tanto que ya está confundido. Pero de quinto a sexto, ese estudiante tiene que haber desarrollado una serie de competencias que lo hacen, que le permiten entonces pasar de grado de un sitio al otro. Está aquí. Este es el quinto grado. Y para llegar aquí, usted tiene que pararse aquí, brincar el micrófono, bajar por aquí. Competencia. Si usted no puede subir aquí arriba, entonces usted no puede llegar a sexto. Entonces, hay que ver. ¿Los estudiantes realmente lograron desarrollar las competencias necesarias para subir el micrófono, bajarlo y llegar a sexto grado? Porque hay gente que dice, sí, mi hija aprendió a dibujar, porque está en primero en preescolar, ¿verdad? Aprendió a dibujar. Es que eso no es una competencia en el sentido de lo que tiene que hablarse de geometría, de gramática, de matemática, de todo lo demás. Tiene que haber desarrollado esa competencia. Y yo estoy seguro, estoy seguro que la mayoría de los estudiantes no entendió nada. Y que gran parte de esas tareas se las hicieron los padres. Que gran parte de la... Porque la evaluación, ¿quién es el padre que hace la evaluación? Es el padre que hace la evaluación. Por si usted no lo sabía, el formulario es el padre que lo llena. Oye, te amado. Es el padre que llena. Es el padre que llena el formulario. Y tú lo que manda es el cuadernillo. O sea, no hay una supervisión real. Usted dirá, ah, pero el padre es un irresponsable si le llena la tarea. ¿Y qué es lo que el padre quiere? Al fin y al cabo, que su hijo pase. ¿Por qué no lo va a dejar? Lo va a dejar. Pero lo que el padre no tiene y lo que la sociedad no puede exigirle a ese padre es que haga el rol del maestro. Porque no necesariamente es maestro. Y usted no le puede exigir, no le puede cargar, por ejemplo, a Eric, nuestro camarógrafo, que él haga la función de abogado. Porque ese no es el rol de Eric ante la sociedad. El rol de Eric es ser lo que él es. Ingeniero del sistema, ¿verdad? Entonces, ese es su rol. Ese es su rol. El mío, como comunicador, es comunicar la información veraz a la gente y tratar de orientar. Y como abogado también. Pero la gente no puede pretender que yo sea médico, porque ese no es mi rol en la sociedad. Ese no fue el rol que yo decidí, ni el rol que la sociedad me ha dado. No. Entonces, ¿usted no puede exigirle a un padre que no sabe leer que enseñe? ¿Usted no puede exigirle a un padre que no ha dado pedagogía que enseñe? No. Y por tanto, hoy yo digo que el año escolar, aunque fue buena la intención y muy buenos los contenidos, en sentido general y en su esencia, ha sido un fracaso. Bien, gracias a Yerjan Lantiguo. Vamos a una llamada telefónica que tenemos en este momento. Adelante, buenos días. Buenos días. Buenos días. Los llamados. Sí, dígame. Dígamele a Yerjan que ponga atención con lo que yo voy a hablar. Sí, él está aquí. Mire, él estaba hablando respecto a las cancelaciones. Mire, ahí, aquí en Los Rieles, una muchacha trabajando allá en La Boca. Estudiaba una muchacha, oiga, universitaria, que estaba trabajando en la cocina para terminar sus estudios. A mí me dio mucha pena eso. Yo no estoy de acuerdo con eso. De todas esas mujeres que cancelaron, pobres, esa señora estaba estudiando, está estudiando universitaria. Ahí, en la universidad. Y estaba, consiguió ese trabajito en el otro gobierno para que la ayudaran. Y la cancelaron. Yo no estoy de acuerdo que una muchacha universitaria estaba limpiando en una escuela, cumpliendo con su trabajo. Ahora, si no estuviera cumpliendo, esa muchacha se iba de aquí a las cinco de la mañana a La Boca. Allá abajo, soy agua, soy sereno. Tal vez el puente no la dejaba pasar. Y yo he repudiado mucho eso. Una muchacha, eran de haber tenido en cuenta, en cuenta esas personas. En esto, mire, antes de esto, no había nadie que anotar, apuntar a los muchachos a la escuela. Y la única capacitada que estaba, era ella. Y la llamaron a ella, la única capacitada. Ok.